Buen comienzo con la mansión. Ahora démonos prisa. Solo nos quedan 20 minutos para terminarla. Regreso en un momento. Oye, Mikey, ¿no ves que estoy...? Oye, le dije a unos amigos que haría unos NFTs, pero la verdad no sé hacerlo. ¿Me podrías enseñar? No, gracias. Tengo que practicar para el torneo del fin de semana. Intentamos ganar un premio de mil dólares. ¿Acaso dijiste que son mil dólares? ¿Y no necesitan otro jugador? Lo siento. Ya estamos llenos. Ni siquiera dejamos que el primo de Hannah en Harley juegue con nosotros. Está bien. Olvídalo. Tengo una mejor idea. ¿Qué es lo que quería Mikey? Ayuda con otro de sus planes. Yo siempre le digo que se retire mientras puede, pero jamás hace caso. Vaya, terminaron muy rápido con este piso. Y las luces fueron de un buen toque, Hannah. Gracias. Usaré moras brillantes para encender el interior. Pensar en moras brillantes solo me da hambre. A este ritmo, estaremos listos para el siguiente torneo. Afirmativo. Somos el mejor equipo. Nada puede detenernos. ¿Alguien más ve eso? Ver qué cosa. Esperen, ¿qué estás sosteniendo? Parece un pastel. Mmm, qué rico. Quisiera un pastelito ahora mismo. Yo no creo que eso sea un pastelbins. Eso parece... ¡No! ¿Qué está sucediendo? Ese tipo lo hizo. Voy a destruirlo. ¿Quién era? ¿Alicia? ¿Jay? No lo sé. ¿Invitaron a alguien más a practicar con nosotros? No. Yo no lo creo. Dejó caer algo. Creo que mejor reviso qué es. ¿Qué es lo que dice? Yo no lo sé. Tal vez sea... Hola, mi amor. Es hora de la cena. Creo que ya jugaste suficiente por un día. Está bien, mami. Voy en un minuto. Ya tengo que irme. Los veo mañana en la escuela. Ok. Nos vemos luego. Me parece bien. Gracias por vernos. Descubriremos quién nos saboteó. Y ganaremos el torneo. Bueno... ¡Hasta luego! Ahorré mi dinero de Twitch y al fin tengo mi silla Gamer Secret Lab Titan Evo. Yo también quiero conseguir una igual. Tal vez la pida esta noche. Yo esperaré un poco. Acabo de pedir mi audífono Razer Black Shark B2. Genial. ¿Qué hay de ti, Hanna? ¿Conseguiste algo de equipo nuevo? No, es que no tengo tanto dinero. Ah, sí. Lo olvidé. Tú no streameas. No te preocupes. Tendrás tu nueva tarjeta gráfica cuando ganemos el torneo. Sí. Voy a usar el baño un momento. Oigan, pobrecita. No se quería si mis padres estuvieran divorciándose. Jaden, nos encanta ver tu stream en Twitch. ¿Podemos tomarnos una selfie? Sí, por supuesto. Qué lindo. Se cree la gran cosa. Ya, déjalo tranquilo. Solo estás celoso de que es más popular que tú. Sí, claro. Yo jamás me pongo celoso. Por cierto, Jaden. ¿Ya lograste descifrar ese mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Y yo creí que ustedes eran expertos del Minecraft? Supongo que no. ¿Qué es descifrar? Es como descubrir un código o resolver un acertijo. Los acertijos hacen que me duela el cerebro. Y también me dan hambre. Un momento. ¿Los garabatos en ese libro se supone que sean un mensaje secreto? Eh, quizás tengas razón. ¿Cómo es que Mikey lo sabría? ¿Creen que fue Mikey quien...? ¿Qué? Estoy muy confundido. ¿Creen que Mikey fue quien explotó nuestra mansión anoche? Claro, tiene sentido. Estaba enojado porque no lo ayudaron. Deberían preguntarle si fue él. ¿Conoces a Mikey? Él jamás diría la verdad. Tal vez deberíamos descifrar el mensaje primero. No lo entiendo. Parecen un montón de jeroglíficos. Déjame ver. ¿Sabes qué significa eso? Sí, es el alfabeto galáctico estándar. Puedo traducirlo. Creí que solo eran símbolos aleatorios. Oye, ¿en serio tienen significado? Sí, un segundo. Dice, tú tienes que retirarte mientras puedas. ¿No es lo que siempre le dices a Mikey antes de que haga algo malo? Sí, lo es. Entonces sí, fue... Rápido. Deberías decirle que nos deje en paz. ¿Sabes dónde está? Eh... La última vez que lo vi estaba... en su habitación... en su computadora. Uh-oh, ¿sabes qué quiere decir? ¿Qué está haciendo su tarea y no va a molestarnos? Significa que debemos permanecer alerta para que no nos ataque de nuevo. No veo a nadie más alrededor. Tal vez solo va a serlo una vez. Sigamos con el juego. Increíble trabajo, amigos. Creo que es lo más rápido que hemos construido. Una casa del árbol. ¿Alguien más está escuchando eso? Creo que escuché algo en la recámara que construiste, bro. ¡Ay, no! ¡Es él! ¡Puso el montón de Creepers en mi habitación! Rápido, usa el comando para matar a los mobs. Es diagonal matar a roba de tipo igual a Creeper. Espera, espera, espera. ¿Está poniendo un letrero en la pared? Dice... Mira si participas... En el torneo te destruyo. ¿En serio? ¿Por qué sigue haciendo esto, Mikey? No lo sé. Pero estoy a punto de averiguarlo. Mamá, Mikey nos ha estado trolleando en el servidor usando Creepers de Minecraft y además... Espera, espera. Más despacio, yo... No entiendo ni la mitad de lo que dices. Mikey está saboteando nuestra oportunidad de ganar el torneo de construcción de este fin de semana. Mamá, dile a Mikey que deje de trollearnos. ¿De qué están hablando? Sé que quieres destruir lo que mis amigos y yo vamos a hacer en el torneo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa en la obscuridad siempre sale a la luz. ¿A estas alturas crees que no lo sé, genio? ¿Por qué me metería contigo y tus amigos? Mira, nos dijiste del mensaje secreto que tú nos dejaste en el juego. ¿De qué otra manera lo sabrías si tú no lo hiciste? Ah... Di la verdad, Mikey. Está bien, ya, lo admito. Sabía del mensaje secreto, pero no porque yo lo hubiera dejado, sino porque me gusta ver tus streams. ¿Qué dijiste? Me ayuda a mejorar el Minecraft. Por eso sabía que alguien destruyó tu mansión y te dejó el mensaje secreto. Dices eso solo para que mamá no te regañe. Sé que explotaste en nuestra casa del árbol usando unos Creepers hace rato. Ese no pude ser yo. Yo estaba afuera haciendo tarea de la escuela. Sí, está diciendo la verdad. Le dije que lo hiciera antes de la cena. Tal vez... ...escondió su tablet en el cuaderno. No, no es posible. Desde que lo encontré haciendo esos NFTs que son terribles para el medio ambiente... ¡No tenía idea! Yo le quité su tableta. Ha estado aquí, así que no ha estado en Minecraft desde que regresó de la escuela. No lo entiendo. Si no fuiste tú, ¿entonces quién fue? ¿Sabes qué? Yo podría darte una mano con eso. Verás, ya que he estado aprendiendo mucho de Minecraft, podría ayudarte desde dentro del juego. Después de todo, se necesita de un genio para encontrar a un genio. ¿En serio harías eso por mí? Oye, nadie, absolutamente nadie, se mete con mi hermano menor. Excepto yo, claro está. Yo debo decirle a mis amigos. No, ¿qué te pasa? No digas nada. No podemos descartar a nadie como sospechoso. Confía en mí. Tengo un plan. Creo que mis amigos están por conectarse. Muy bien. No olvides lo que hemos platicado. Lo tengo. Asegúrate de beber la poción. Claro. ¿Qué poción, crack? Eh, hola, Vince. Yo, eh, solo me acordaba de mantenerme hidratado. ¿Lo ves? Yo le llamo poción. Es una pequeña broma de Minecraft que se me ocurrió. Oh, entiendo. Excelente. Parece que ya llegaron todos. Ya estoy en el servidor. Me estoy conectando. Igual yo. Quédense en Discord para que puedan escuchar a todos los jueces. Y bien, ¿qué pasó con Mikey? No pude lograr que admitiera nada y mi mamá se puso de su lado. Creo que está en su habitación jugando Minecraft. Oigan, si veo su avatar en el juego... Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al stream. Mis amigos están aquí. Alicia, Hannah y Vince. Saluden al stream, amigos. ¿Qué hay? Hola. Hola en el stream, amigos. Si no han estado siguiéndonos, mis amigos y yo estamos por ir a las semifinales de construcción de este año. Bueno, estamos tratando de ganar el gran premio de mil dólares. Vamos a dividirlo en cuatro partes, pero nos está acosando un troll que no quiere que ganemos. No odio a nadie, pero ese troll está jugando con mi paciencia. Creo que los jueces ya se conectaron. Estamos a punto de iniciar. Hola a todos. Bienvenidos al C-Mice. El equipo de JavaScript de Jaden se enfrentará al equipo de Harry Barry. Deberíamos hablarle del que nos está acosando. No podemos. Nos silenció, amigos. Voy a darles un tema y su equipo tendrá 30 minutos para construirlo. Usen toda su creatividad. Y después de que termine la ronda, decidiré qué equipo es el ganador y pasará a la final. Llegó la hora de esforzarse. Los equipos están en la zona de espera y están preparados. La sugerencia de esta ronda es un museo de arte. La idea es que hagan algo artístico y diferente. Algo que sea sorprendente. Ay, no. Yo jamás he visitado un museo de arte. Y para darles el elemento sorpresa, y no solo ser espectadores, asegúrense de seguir las reglas. Ok. Tres, dos, uno, adelante. Muy bien, amigos. Hagámoslo. Creo que lo logramos. Y con dos minutos en el reloj. Tal vez Mikey sí nos va a dejar en paz. Oigan, ¿quién puso esta habitación aquí en la esquina? ¿Qué habitación en la esquina? Esto se ve increíble. ¿Qué pusieron adentro? No lo sé, yo no hice ese cuarto. Oh, no. Amigos, creo que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Caí en una placa de presión y algo me gruñe. Creo que va... ¡No! Miren por el hoyo en la pared. Ahí está de nuevo. Sí, ya te vimos, Mikey. Más te vale correr. Muy bien, todos. Terminaron sus 30 minutos. Hora de ir a la sala de espera. Debió esperar el último segundo para engañarnos. Antes que nada, tenemos al equipo de JavaScript Jaden. Y esta es su versión de un museo de arte. Diles que Mikey lo destruyó. Que no fue culpa nuestra. Silenciaron a todos, ¿recuerdas? No hay nada que podamos hacer. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Hay un gran hoyo en el techo. Parece que algo salió muy mal. Estamos condenados. Espera, míralo desde este ángulo. Parece como un tragaluz. Digo, les pedimos sorprendernos. De hecho, me encanta. Es muy creativo. Ah, pero miren eso. Parece que funciona muy bien. Me retracto de lo que dije antes. ¡Sí! J. Jaden. Jaden. Ahora regreso. Repito, ahora regreso. Oye, ya descubrí quién es el saboteador. ¿Quién? No lo creo. ¡Oye! Sabemos lo que hiciste. Hola, amigos. ¿De qué están hablando? Sabemos que tú eres quien está destruyendo los mapas. No, Mikey fue quien lo hizo. Mikey usó una pasión de invisibilidad para espiar ayer. Tiene capturas de pantalla de todo. Te atrapó construyendo una trampa. Ya no mientas. ¿Por qué es que hiciste eso, Hannah? Yo lo hice porque mi papá no nos dio nada y por eso no podemos pagar la renta. Estoy confundido. ¿Cómo es que hacernos perder va a ser que ganes ese dinero? ¿No preferías que ganáramos? Estaban compitiendo contra mis primos ayer. Hicimos un trato. Miren, si los ayudaba a ganar, le darían todo el dinero a mi madre. No tendría que dividirlo en cuatro. ¿Jerry Berry? ¿Ellos son tus primos? ¡Guau! No puedo creer que nos sabotearas. Todos trabajamos muy duro. Y tú mentiste todo el tiempo. Miren, lo siento, ¿de acuerdo? Yo no hago string de Twitch como ustedes. Ni siquiera puedo comprar la tarjeta gráfica que quiero. Le daría todo el dinero a mi madre, lo juro solo. Por favor, no me odien. No te odiamos, pero estamos molestos contigo. Incluso intentaste culpar a Mikey. Siempre le digo que lo que pasa en la obscuridad sale siempre a la luz. Pero creo que tú eres quien debe aprenderlo. Por suerte, pudimos ganar aún así. Vamos a ir a las finales, sin ti. Estás fuera del equipo, Hana. Solo nos quedan un par de minutos y aún hay que hacer el piso de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Tengo a alguien que quizá pueda ayudarnos. ¿Quién? Hola, chicos. Mikey. Pensé que eras bastante malo en Minecraft. ¿Malo? Te enseñaré. Mikey, ayúdanos con el piso de arriba. Ya casi está. Muy bien, yo me encargo. Oigan, más les vale compartir el dinero si ganamos. Podemos darte el dinero que le tocaría a Hana. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Lamento no haber ganado, mamá. De verdad deseaba ayudarte, pero... Lo peor es que todos mis amigos me odian. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué hiciste? Ay, cariño. Está bien. Tú hiciste todo para ayudar. Te amo por eso. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? Lo hablé con todos y ya decidimos cómo queremos gastar nuestro dinero del premio. Bueno, Mikey no está muy contento con esto, pero los demás estamos de acuerdo. ¿De qué están hablando? Revisa tu correo. Ay, por Dios. Mira, me dieron todo el dinero del premio. Podemos pagar la renta. No. Ay, gracias. Yo ni siquiera sé qué decir. ¿Por qué hicieron esto después de todo lo que hice? Sé que necesitas el dinero más que todos nosotros. Y después de pensarlo, entiendo por qué intentaste arruinar nuestra oportunidad de ganar. Hiciste algo incorrecto, por las razones correctas. Esto se trata de algo más que el dinero. Sí. También te conseguimos la tarjeta gráfica que querías, para que así también puedas hacer streams. Y así podemos colaborar. No puedo decirles cuánto los aprecio. Entonces, ¿no están enojados? ¿Ya no me odian? Siempre y cuando prometa ser honesta desde ahora. Lo prometo. Jamás voy a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿quieren colaborar? ¿Qué tal ahora? Traje todo lo necesario. Claro. Bueno, yo no puedo ahora, pero los alcanzaré después. Prepararé comida para todos y nos sobra algo de pastel. Sí. Oigan, ¿escuché qué dijo pastel? Mejor me quedo. No. No. ¡Gracias!